y aquí tenemos la ubicación de la casa caballera antutónico es justo aquí podemos observar que está junto a calle arandas no olvidemos que estamos en vista satélite para que tengan una mejor precisión de dónde está la propiedad ahora vamos a pasar nada más a vista normal de google maps realmente estamos perdidos porque la ubicación al igual que el anterior vídeo se pierde un poco sin embargo aquí estamos calle arandas junto a la quinta la antigua o quinta la que no existe literalmente con es x pasamos a estas en estilite de nuevo y vamos que la propiedad justo aquí casa cabaña no olviden por unos mil pesos de la renta con muebles para pasar un fin de semana solitario a gusto en pareja o en familia y sin nada más que decir volvemos al vídeo esta es una casa cabaña tiene tres cuartos comedor cocina área de televisión refri microondas para el agua tiene dos baños completos lo que hemos visto la cama quinsais otra cama matrimonial su closet y su baño completo y acá tiene otro cuarto cama individual